Mi madre Venga Ya, ya Déjame un poco más Una partida Dos partidas y corto Vale, una Tenemos que ganar la victoria Para que dure más Y dale a listo Quiero jugar de un normal Así no se hace más fácil Pero Tienes que cortar ya No, me dejaron una partida Ya, pero después de la partida Tienes que ir Y por qué No llamas a tu madre Y le dices que Tu abuela no te deja jugar Más que solo 20 minutos Ay, no mames Es verdad, de nuevo Jope, es que no me llamas Es que no, que yo Quiero ver a mi A mi abuela ¿Sabes? Ya, pero Estar Una hora Con la maquinita Y después Jugar Dos horas Con tu abuela ¿No? Eh, what the fuck Y tercero ¿Qué cojones te estás diciendo? A ver Lo siento mucho Joder ¿Qué? ¿Tú te crees que mi abuela pueda jugar a esto? No, que juegues un poco Con tu abuela Con el perro Con algo Con una pelota O algo Y después Que pasen Una hora Pues te vuelves a conectar Ya está comenzando la partida Ya quita ¿Y cuándo vuelves a tu casa? Mañana Mañana vuelvo a mi casa Bien 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 ¿Qué? No, mañana estoy a mi casa Porque por la noche me voy a De casa de mi abuela Porque me voy A la casa De un amigo mío Que se llama Julián A bañarme En su piscina Vale ¿Qué te ha preguntado? A las 7 Me voy a la casa De mi amigo Julián A bañarme Que nos vamos a ir A la piscina De con Julián Bueno Que me llevo a ella ¿Qué? Que soy ella Y son más de las 7 Bueno Son las 6 ¿Ves? Se está riendo La pobrecita Pero que son las 6 Yo se lo digo Ya Ya lo sabré Mi abuela y yo Sí Ya lo sabré Y te vas a las 7 ¿Y te vas a las 7? A las 7 y media A las 7 y media A las 7 y media Entonces te tienes que ir A las 6 Y 58 Porque cuando llegues Se pasan dos minutos Y se llega a las 6 7 Sí A ver Ahora no es que No tenemos que llegar Porque estamos en la partida Primero caemos aquí Primero aquí Primero aquí Primero aquí ¿Dónde? Aquí Marca azul Claro A ponernos Los trajes De bolsitos No Que los bots Una mierda Lo decía para Después de lo que tenga aquí ¿Es muerto? Eh Hugo, ¿dónde vives? Yo en Torrijos Yo en Torrijos ¿Dónde? Torrijos Torrijos En Torrijos Sí Sí ¿Sabes tu abuela dónde está Torrijos? Eh no Pues está en Toledo Mi abuela está pensando Dile que busque por Google Si tiene teléfono Google Torrijos Que busques por Google Que busques por Google Torrijos En el móvil Ya, ya A ver ¿Tú has venido una vez a Villafranca? Bueno No No lo conoces No A ver Lo busca por Google Sí, eso sí Lo busca por Google Es bien bonito Pero Caiga Y al cazar de San Juan No sé No tengo ni idea ¿Dónde ¿Dónde estás? Aquí ¿De dónde estás? Te estoy diciendo ¿Aquí? ¿Qué? ¿Dónde estás? En mi casa No, pero digo de la partida ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira Mira, que tengo dos escopetas ¡Ah! Me ha tocado Pinche voz de mierda Espérate Mira Mira, mira dos escopetas Ya ¡No! Están matando Te llevo una Ogo, ya voy para allá Toma, te la dejo aquí Toma, te la dejo aquí Vamos con el helicóptero No Yo ganando Que a mí el helicóptero Me llama en la espina Bueno, venga Tu abuela está buscando El es en Google ¿Tienes balas para la La escopeta táctica? Pues no Tres ¿Tienes más? No Si te doy mal Me pido sin ello ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿El qué? Si tienes aquí Si tienes aquí Olé Espérate que Déjame la porta ¿Dónde están? Eh, yo quiero aquí La escopeta ¿Qué haces? Se ha sentado la alarma Eh, yo no he hecho nada Eh, toma Uy, digo, toma Toma, toma, toma Un cubo ¡No me haces falta! Dios, qué mierda de robots Mucho robot de ahí Uh, está aquí No me estás quit No me estás quit Muchos boludos, weiss Un chico guacho ¿Van a abrir todo ya aquí? ¡Ah, no! ¡Que está aquí el perro! ¡A la pizza, kid, weiss! Tiene mucha vida Una escopeta legendaria ¿Tienes bochi? Sí Gracias Cúbreme Que no tengo vida Bueno, yo tampoco Pero También me da igual Bueno, creo que Sí que tengo vida Y me tiene que dar Y me tiene que dar Boten mierda ¿Por qué dicen cómo? ¿Por qué dicen cómo? Porque son tontos Nunca te vas a enterar Tienen la tarjetita de Quito Obviamente ¡Qué mierda! ¡Pete, ché! ¡Ello también, quiero! A ver... Como no está con luz de caca ¿Qué tiras? ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Quita! ¡Quita! Por favor ¿Qué pasa? Te quito Vamos full, eh Vamos chetados Toma Esto es más bonito de mi vida, tío ¡Otra vez! ¿Cómo es que te portas también? No ¿Cómo es que te portas también conmigo? Ahora entiendas Porque soy buena gente ¿No? Como que tú te veo ¡Mierda! ¡Factor de mierda! ¡Tienes! Eh... ¿Tienes 60 de piedra? ¿Tienes 60 de piedra? Bueno, pues ya voy cogiendo yo 60 de piedra No hagas nunca eso Tengo... Tengo lanzadera, tú Tengo lanzadera Ponlo aquí A lanzadera No, aquí no Aquí más... Más arriba Para llegar más al punto ¡Ah, vale, wey! ¿Conoces esa canción? No, lo deis... ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Ton, ton, 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 ton! Me llegó muy alto ¿Tienes otra lanzadera? No Porque no llegué muy lejos Yo tampoco Mira dónde llegó Si te va de verdadísimo, bro ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde estás? Hugo, antes de dónde estoy yo ¿Qué haces? ¿Qué es lo... ¿Qué es lo que estás usando? Eh, colchoneta Eh, colchoneta Por favor, no mueres Hugo Que tú eres el mejor del mundo ¿El qué? Que eres el mejor del mundo Joder, tú también, tío Eres, eres, eres... Eres, eres como mi hermano Te lo juro, eres... Como mi hermano Muerto A la mierda este guacho, bro Eres como mi hermano, Hugo Te lo juro Vero un bot Ramata Espérate que yo ya me lo llevo No, no, no te lo lleves ¡A la mierda! Mira lo que tiene Pinche guacho, güey Mira lo que tiene detrás tú y yo Caui ¿Tienes aquí lanzadera? No Si la tuviera Lo hubiera puesto ya Deberíamos haber cogido un helicóptero Ya Tiene mucho más material Sí ¡Campa! 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 ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Va! ¡Para un poquito! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias por... ¿Qué le vas a decir al hacker que me regale la skill de cero oye? Bueno, no sé si... Bueno, no sé si... ¿Tú qué... ¿Tú qué crees que iba a decir? Mmm... No sé, depende, no sé, depende Aquí está ahí Pero el hacker es muy bueno Sí A ver, no hack, ya eres millonario ¿Y cuánto dinero tiene? Es hijo de Donald Trump No No es inglés ¿Y cómo es que es tu amigo? Es español Es español Es español Y... No sé por qué he dicho español Pero... Es rico de verdad Tiene skin buenísimas Sí ¿Cuál? ¿Tiene la... La galaxia? No ¿Y la chica fundi? Sí ¿La de Lolito? ¡Oye! ¿Puedo usar Lolito? Sí Lolito es un dios Bueno En un... En un... ¿Tú conoces a Yoshi Flex? A Yoshi Flex No, Yoshi Flex No, Yoshi Flex ¿No conoces quién es ese? Ese ¿No jugaste alguna vez con él o lo viste en Fortnite? No, he jugado, he jugado ¿Jugaste con él o qué? Sí En una partida en duos En una partida en duos ¿Lo tienes agregado de amigo? No No Eso es el logo peor Que lo encontré en una partida en duos Pero... Hablamos Hablamos Pero... Después se tenía que ir A grabar YouTube Y no me pude agregar Pero... ¿Por qué no le dijiste que a grabar un vídeo contigo? Porque... Yo ya soy youtuber así que yo... ¿Tú ya eres youtuber o qué? Sí ¿Y por qué no grabas un vídeo ahora mismo? ¿Puedes llevarlo a ti? ¿Eh? ¿Eh? Eh... Ahora voy A ver... ¿Que vas a grabar ahora? Sí Sí ¿Cuánto...